Filatelia, numismática, postales antiguas, medallas militares, documentos inéditos, libros históricos de Andorra. Así como colecciones de euros de todo el mundo, los encontrarás en La Paperasa. La Paperasa, al servicio de la cultura y del coleccionismo. La Paperasa patrocina el canal de Youtube, Sabiens. Ya os digo yo, amigos y amigas de Sabiens, de que hay nombres que nos resonarán durante muchas décadas. ¿El por qué? Es fácil de responder. ¿Pero el para qué? Y uno de estos nombres es Enrique Monís. ¡Lo saludamos! Muy buenos días, Enrique. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué tal, Ferran? Enrique, vamos a hablar de un tema que ahora quizás resuene poco, pero dentro de unos años, estoy convencido porque así es Sabiens, dirán... Oye, pero si esto lo hablaron allá y lo habló un señor que se llamaba Enrique Monís, vamos a hablar y analizar y profundizar en uno de los misterios más reales del pasado, presente, futuro y quizás tendríamos que decir multidimensionales, como es la energía taquiónica, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Hablar de los taquiones es hablar del origen, de nuestro origen, del origen del universo. O sea, es lo más amplio, es lo más global que cualquier mente pueda llegar. Desde los científicos más cartesianos de las múltiples áreas que hay hasta Enrique, las sociedades más secretas y o discretas que han habido en la historia, hay y habrán seguramente, todos buscan muchas cosas, pero una está por encima de todas, que es la verdad. Y tenemos que decir que Enrique, Enrique Monís, tuvo un momento en el cual escuchó a alguien muy querido para él como su padre que le dijo algo que aún a día de hoy está trascendiendo, ¿verdad, Enrique? Pues sí, es decir, fue lo que llamo yo el legado de mi padre, ¿no? Para mí ha sido durante todos estos años un leitmotiv. Aquello ocurrió en 1986 en un hospital. Mi padre ya se estaba muriendo, bastante joven, con 58 años. Comenzó a reírse, me agarró del antebrazo, me miró a los ojos y me dijo, Quique, tú que te lo sabes todo, menudo chasco te vas a llevar cuando te enteres de que todo es mentira y además está contado al revés. Yo me quedé completamente alucinado y pensé, Hay que ver lo que hace la morfina. Y me di cuenta durante los 20 años siguientes de que era una hiperlucidez la que tenía mi padre y me fui dando cuenta de que todo, todo era absolutamente mentira. Y que no era mi padre el primero que, bueno, había sido para mí el primero en decirlo, pero también lo decían Santa Teresa, San Juan de la Cruz, muchísimos místicos. Y luego muchos amigos me referían que moribundos en el último momento se daban cuenta de esa inversión que tenía la vida, ¿no? Y donde que el sentido estaba justo, no en algo diferente, sino en algo inverso. Y entonces, para mí fue el gran aliciente, la gran oportunidad de poder constatar en todos los aspectos de la vida que todo estaba cambiado, más que cambiado, invertido, ¿no? Porque supongo que en aquellos momentos que son muy emotivos, son también dolorosos en algún aspecto. Si te aferras a lo que es la vida, claro, cuando tu padre te dice esta frase, te da este mensaje, ¿cómo te quedas? Claro, me quedé completamente. Lo primero es un shock, ese shock es un poco paralizante. Luego hay una mente racional que enseguida busca una justificación súbita a que eso no puede ser así. Y luego después de eso, enseguida te viene, digamos, ese presentimiento de la verdad, que no lo sientes en la cabeza, sino que lo sientes en el corazón. Y en ese momento te das cuenta de que eso es así. Entonces, tenemos una brújula en el corazón que nos dice dónde está la verdad y dónde está lo conveniente, ¿no? Y eso fue lo que me movió, ¿no? Saber que más allá de todos mis razonamientos había una verdad en la que todos los humanos teníamos conexión directa con la condición de que fuéramos capaces de sentir. ¿Cómo empiezan tus pesquisas, tu rastreo informativo, tu recopilación y compilación de datos para sacar conclusiones? Pues empleo lo que llamarían en las películas de espionaje, la CIA, los servicios secretos, hablan de una línea segura, ¿no? Enseguida quieren comunicarse entre ellos, dice, esta línea es segura. Entonces, es decir, que es una línea que no está intervenida. Yo lo que suelo emplear es poner en línea lo instintivo, quiere decir, la entraña, lo visceral, la parte instintiva que está en conexión con el cuerpo, la parte del presento, la parte de la acorazonada, que es que tiene que ver con el área cordial, con el corazón, con nuestro sentir y luego con la intuición, que no tiene nada que ver con las emociones ni con los sentimientos, sino que es algo completamente exacto, frío, distante, con mucha perspectiva. Cuando ese instinto, esa acorazonada y esa intuición se ponen en línea, yo ya puedo entrar en la mente. Yo no me fío del usuario que se llama ego, que tiene una personalidad y un sistema de creencias. Entonces, gracias a esa línea segura yo me salto esa mente egoica y acudo a una mente personal, pero que está conectada con la gran mente, ¿no? Entonces, es maravilloso porque al hacer ese puente, digamos, no hay prejuicios y puedes acceder mucho más fácil a lo que hemos dado en llamar verdad. Danos más datos, porque aunque parezca mentira, esto te lleva a una ciencia más que compleja, diría yo, hipercompleja, en la cual tendríamos que estar hablando de los tachiones. Pues sí, sí, los tachiones, el tachión, se puede hablar mucho, mucho, mucho de los tachiones, pero el tachión lo que aporta es, en el ser humano y en todos los seres vivientes, que son todos, hasta las rocas tienen su modo de vida, aunque sea más lento y que tengan otro tipo de, vamos a llamar de biología, lo que producen es una eliminación de interferencias. Entonces, el hombre no tiene que aprender más, el hombre no tiene que capacitarse para más, lo único que tiene que hacer el hombre es quitarse esas interferencias. Y al eliminar esas interferencias, no hay nada que construir, está ya todo construido, estamos a estrenar. Entonces, lo que hace el tachión en el ser humano es eliminar las interferencias, entonces, en el momento que nosotros eliminamos esas interferencias, nos reconocemos. En eso consiste la autorrealización. Decía Sócrates, aprender es recordar. Entonces, el hombre, cuando no tiene interferencias, es capaz de recordar. Y siempre se pone a llorar porque hay una grandeza, hay una ternura, hay un amor, hay una conciencia enorme, que es cuando comprendes que estamos hechos a imagen y semejanza del creador. Es decir, somos creación y creador al mismo tiempo. Estamos hablando de un concepto que, literalmente, Enrique, se sabe bien poco, que es bien desconocido y que tenemos que profundizar muy mucho. No sé si ha quedado claro para nuestros amigos y amigas lo que es un tachión. Yo me gustaría que matizaras quizás un poco más. Sí, claro, voy a matizarlo de todo lo que pueda. Una pregunta inicial, que es la que yo me hice y es la que sé de mucha gente, ¿por qué esta energía tan transformadora y tan universal no es conocida? Ahí lanzo la pregunta y cada uno tendrá su respuesta según su vida, su manera de pensar, sus vivencias, etc. Entonces voy a explicar lo que es un tachión. El tachión es la partícula más pequeña que hay en el universo. No tiene ni masa, ni carga, ni trayectoria, ni frecuencia. Es decir, es la nada de la nada. Entonces, esa partícula, para muchos científicos, ha sido inexistente. Pero, claro, pasa igual que con la electricidad o con el amor. Es decir, no se conoce cuál es la naturaleza, pero sí se conocen los efectos de estas energías. Entonces, Feynman, en el año 66, empieza a estudiar los tachiones y ve que son partículas que tienen mucha más velocidad que la luz. Que son numerosísimas y están en todas partes al mismo tiempo. Que son partículas que pasan de una dimensión a otra. Y no solo de una dimensión a otra, sino de un tiempo a otro. Entonces, son las partículas más pequeñas que son las que inician, digamos, la manifestación. Son los alentadores de la existencia. Son los que producen, digamos, la vida tal y como la conocemos. Entonces, esa partícula tan ínfima que es un tachión, va cayendo en la familia de los leptones. Pues el pión, que es pequeñísimo, pero ya va más lento que la luz, bombardea y se convierte en un muón. Ese muón, que es más grande que un pión, va aumentando su tamaño. El muón se transforma, gracias a la lluvia de tachiones, en un electrón. El electrón en un átomo. Bueno, y así va el átomo en las moléculas, las moléculas en sustancias químicas. Luego tejidos, digamos que no estás justo al principio, el tachión. Si va bombardeando cada capa, cada campo, hasta la manifestación más tangible. Entonces, es un alentador de la manifestación, de la vida, tal y como la conocemos. ¿Cómo podemos enlazar lo que nos estás explicando de los tachiones con aquella afirmación tan contundente de tu padre? Pues mira, me encanta esa pregunta porque me obliga a relacionar cosas que aparentemente no tienen relación, pero tienen muchísima relación. Es decir, estas partículas que animan la existencia, y animan la existencia, digamos, más genuina, más real. Una de las cosas que hacen es retornarnos al origen. Al retornarnos al origen, que en el lenguaje informático sería reiniciarnos, cogemos los patrones originales. Entonces, los patrones originales no están interferidos, no tienen interferencias. Entonces, al no tener interferencias, de repente tienes acceso a una verdad que no está extendida por nuestra sociedad. Es una verdad que la ves gracias a ese reinicio. Y ese reinicio te permite ver esa inversión de la vida. Entonces, digamos que los tachiones son responsables, en una grandísima medida, al quitar las interferencias, dejarte una percepción totalmente original, donde tú puedes ver que las cosas están totalmente al contrario de lo que deberían estar. ¿Me estás hablando de una ecuación inversa? Es decir, por ejemplo, algo ya llevado al máximo exponente, ¿no? ¿De que realmente cuando morimos es que no estamos muriendo, que estamos naciendo? Pues sí, exactamente. Estamos naciendo a una vida mucho más amplia, mucho más libre y mucho menos condicionada. Aunque también en esas etapas también tenemos nuestras presiones y tenemos nuestras determinaciones, pero hay más libertad, ¿no? Hay más libertad. Entonces, yo, si quieres, podría hablar de esa inversión, ¿no? En los aspectos que tú quieras. Sí, ponnos ejemplos. El ejemplo más grande y el más significativo y el más decisivo para nuestra sociedad es cómo nuestra sociedad alienta al buscador, ¿no? El buscador busca, el que busca encuentra, el que no sé qué porque sigues buscando y porque... Entonces, hay una legitimidad en la búsqueda y hay una admiración y está aplaudida y tal. Y te das cuenta que el que busca, lo que quiere es buscar y se hace adicto a la búsqueda. Y luego hay una especie de contrato totalmente implícito, interno, no reconocido, que es quiero seguir buscando. Entonces, el buscador no quiere encontrar porque ese encuentro paralizaría completamente su búsqueda, que es su aliciente. Es decir, el buscador le mueve la búsqueda, no le mueve el encuentro. Entonces, los encontradores, digamos, son los grandes maestros, pues Buda, Jesús, que son los que se plantan y dicen, no me muevo de aquí hasta que no sepa quién soy. Entonces, deciden encontrar y el que decide encontrar, encuentra. Y encuentra donde encuentra, fuera, en un maestro, en un conocimiento, no, encuentra dentro. Y dentro está todo lo que uno necesita para su vida y todo lo que necesita para su autorrealización. Entonces, digamos, son dos sectores, hoy por hoy, completamente irreconciliables, que son el buscador y el encontrador. El encontrador decide encontrar y el buscador decide seguir buscando, ¿no? Y esto, esto que parece una tontería, crea una sociedad que quiere apagar la sed con agua salada, o una sociedad que de repente se planta y dice, ¿dónde está el truco de almendruco? Y entonces, ahí, en ese momento que deciden encontrar, se dejan caer dentro de ellos mismos. Y ahí están todas las enseñanzas, ahí están todos los maestros, ahí está todo lo que tú necesitas saber. Por ejemplo, ¿cómo podemos asociar la figura de Jesús de Nazaret, Jesús del Cristo, o Buda, como tú muy bien mencionabas, con los taquiones? Pues sí, pues sí. Digamos, vamos a ver, si buscamos semejanza, el taquión lo que sería, sería esa luz, esa, ese, que produce ese estado de gracia, esa claridad que te hace despertar. Es decir, ver que estamos en un sueño profundo y dentro del sueño en una de las peores pesadillas, ¿no? Es decir, que se ha llamado, muy bien llamado, este valle de lágrimas, ¿no? Y entonces, por supuesto que sí, tiene mucho que ver. Es decir, es una energía luminosa, primal, todavía no ha sido tocada ni mancillada, como diría en el castellano antiguo, que produce esa claridad tan grande en el que lo percibe, ¿no? Como llaman en la India, Satchitananda, ¿no? Es decir, esa energía, en este caso los taquiones, sería energía, conciencia, amor, todo en lo mismo. Es decir, es el pack de tres en uno. Es decir, todas esas cualidades en una sola cosa que nosotros dividimos, pero eso en una sola cosa. Es energía, amor, conciencia. ¿Qué aplicaciones tienen los taquiones? Pues los taquiones tienen muchísimas aplicaciones. La primera aplicación que fue, para dejarte mudo, fue la que hizo Tesla. Le llamó energía radiante. Y este hombre, pues ya en los años 30, iba con un coche impresionante, un Pierce Arrow, que era un coche eléctrico, a 128 kilómetros por hora, con esta energía. Es decir, él convertía esa energía radiante, que muy posiblemente sea la energía taquiónica, la convertía en energía eléctrica sin necesidad de batería ni nada. Iba directamente al motor, el motor iba. Y en los años 30, pues digamos, que ya empezó a resolverse el problema de la energía. Pero claro, esto, digamos, pues no cuajó, porque claro, hubiera cambiado la historia de la humanidad. Otro seguidor de Tesla, Henry Moray, también desarrolló un motor también de energía radiante de 50 kilovatios, que, bueno, no pudo patentar, porque la energía, digamos, que manejaba, la energía de punto cero, que es justo todo lo inverso de la energía que nosotros concebimos, ¿no? Es decir, la electricidad no va por dentro del cable, va por fuera. Es todo lo contrario de lo que nosotros hemos desarrollado. Y entonces no se pudo patentar. Entonces, pues hay una asociación entre el taquión y la energía, ¿no? Hay una asociación, también hay una aplicación directamente para la salud. Es decir, como el taquión no toca, el cuerpo humano toca, el campo formativo, el campo energético, el campo morfogenético, que es el que nos conforma. Entonces, digamos, el taquión va directamente a ese campo morfogenético, lo revitaliza, lo reinicia, y ese campo revitalizado, reenergizado, que nos conforma, es el que administra la energía allí donde la necesitemos. Si tenemos un problema en el bazo, el bazo es reconstituido a través, no del taquión directamente, sino a través de ese campo morfogenético que es revitalizado por el taquión. Esto explica mucho, de forma clara, lo que a veces yo no he conseguido explicar, y que llevo en mi equipaje desde los ocho años, Enrique, de cómo puedes generar un campo, interactuar con otro campo y no curar, pero sí sanar, que es otra área muy importante. Y es que vas a la matriz, vas al campo energético primario, mucho antes de la ATP, de la adenosine trifosfato, que da energía a las células. Exactamente, claro, exactamente. Es decir, es casi un campo causal. Entonces, este campo, digamos, es en el que actúan los taquiones. Entonces nosotros, por eso está muy bien la distinción que has hecho entre curar y sanar, ¿no? Curar, hay que ir a localizar del sitio, la zona, y actuar de una manera muy local, muy concreta, muy puntual, y de la otra manera es irse a un campo causal, un campo nutritivo, donde lo único que va a hacer es excitar en los procesos autocurativos de ese ser viviente. Hay muchos casos, por ejemplo, de sanación taquiónica, ¿verdad? En la historia citábamos, por ejemplo, los famosos, antes se llamaban milagros, yo me gustaría más decir la palabra física cuántica o taquiónica, como por ejemplo las sanaciones que hacía Jesús del Nazareno. Claro, sí, a mí me gustaría aquí aportar algo así, que no es nuevo, pero sí es original y es curioso, sobre, por ejemplo, sobre los taquiones y Jesús del Nazaret y lo que llamamos un campo milagroso, un campo donde ocurren los milagros. Se habla mucho de cómo se hacen los campos milagrosos, qué parámetros tienen donde se produce el milagro, pero a mí me gustaría hablar de uno que tiene mucho que ver con los taquiones. Los taquiones saltan de una dimensión a otra, recorren la línea de tiempo y van de la no manifestación a la manifestación. Bueno, pues los taquiones, digamos, el que recibe la influencia de los taquiones tiene un sentimiento de eternidad, de eternidad. Cuando no hay, sabemos que cuando no hay tiempo, no hay problemas. El tiempo, la eternidad no soluciona los problemas, directamente los disuelve. Entonces, la energía taquiónica, digamos, lo que crea es un no tiempo, ¿no? Le preguntaron a un chamán, ¿usted cura a los enfermos o son los enfermos los que se curan a sí mismos? Y entonces este chamán decía, no, los enfermos no se curan a sí mismos, yo tampoco les curo. Nosotros lo que hacemos es conectarles con la eternidad y la eternidad ya sabe lo que tiene que hacer. Esto explica, por ejemplo, amigo Enrique, las sanaciones espontáneas. Te voy a poner un fragmento de una película que sé que te encantará, porque de lo que hoy estamos tratando y que tan bien estás explicando, argumentando, desarrollando, porque esto ya te viene, como decíamos al principio de la entrevista, desde la década de los años 80, que me gustaría que dijeras si es así, aunque es un fragmento de una película, o simplemente es un guión bastante bien original, ¿te parece? Vale, venga. Vamos allá. ¿Usted curó a un hombre llamado Pangborn de una parálisis? En cierto modo. ¿Le ayudó a volver a andar? Sí. ¿Cómo corrigió una lesión medular completa C7-C8? Bueno, no la corregí. Él no podía andar. Le convencí de que podía. ¿No insinuará que era psicosomática? Cuando usted vuelve a unir un nervio seccionado, ¿es usted quien lo regenera o es el cuerpo? Son las células. Y las células están programadas para recomponerse de una manera muy concreta. Sí. ¿Y si le dijera que se podría convencer a su cuerpo de que se recompusiera de muchas maneras distintas? Está hablando de regeneración celular. Eso es. Tecnología médica de vanguardia. ¿Por eso usted trabaja aquí sin una junta médica rectora? O sea, ¿cómo de experimentarle su tratamiento? Mucho. Así que ha descubierto una forma de reprogramar las células nerviosas. Amigo Enrique, uno se queda casi sin palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues la explicación que tengo, y además es que ya le he dado, es... Hay una nueva reprogramación, hay un nuevo aprendizaje, hay una nueva técnica, hay una nueva terapia. No, digamos, las células tienen el programa totalmente primal, original, de autorreparación. ¿Por qué no se autorreparan? ¿Por qué esos programas de mantenimiento no se disparan? Muy fácil, porque están intervenidos. Hay muchas interferencias de todo tipo, de tipo cultural, de sistema de creencias, electromagnéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los tacciones lo que hacen es ir eliminando esas interferencias y dejan esos programas originales de autorreparación. Esto explicaría, amigo Enrique, por ejemplo, de que haya personas que han padecido o padecen una enfermedad y que haya, vamos a bifurcar, unos que se han curado, puede ser de un cáncer bastante complejo, a otros que no lo han superado. Dices si es lo mismo sobre un mismo cuerpo, pero ¿qué ha sucedido aquí? Hombre, ha sucedido que en muchos casos esta persona se ha curado porque ha habido un aprendizaje a nivel consciente y hay otros que no se han curado porque no ha habido un aprendizaje, no ha habido una toma de conciencia, digamos, de ese fallo existencial. Es decir, nosotros enfermamos cuando tenemos una pérdida de conciencia de un aspecto de nuestra vida que se nos ha atragantado en el momento que eso no lo queremos mirar. La enfermedad lo único que hace es subir el volumen de ese mensaje para decirte cuidadito, cuidadito aquí. Entonces, muchos se curan porque son capaces de escuchar ese mensaje de la enfermedad y muchos no. Es decir, por muchos taquiones, por muchos terapeutas, por muchos que te pongan, si tú no quieres tener esa toma de conciencia, no te vas a curar. O esa curación va a ser una curación, no va a ser una sanación, va a ser una curación y, por lo tanto, una curación temporal limitada. Por eso encontramos esas recidivas en los cánceres tan fuertes porque el enfermo no ha podido tener esa toma de conciencia. ¿En qué otros campos de la salud se podría o se puede utilizar los taquiones? Pues mira, absolutamente en todos porque como el taquión lo que hace es revitalizar los campos formativos, se aplica en todo. Es decir, voy a hablar de cosas reales. Por ejemplo, en el deporte se aplica porque, primero, producen un aumento de energía vital en todos los órdenes. Producen una asimilación mucho más grande de los alimentos, de las vitaminas. Luego, a nivel mental, bueno, pues es increíble. Al quitar las interferencias tenemos acceso a todas nuestras capacidades. Todos los canales biológicos que estaban completamente llenos de información que no es biológica, de repente, quedan liberados y entonces podemos utilizar nuestra mente para la mente, no para montones de procesos biológicos que están estancados. Es decir, al despejar absolutamente el campo, toda nuestra biología en todos los órdenes se ve afectada hacia la salud. Entonces, todos los programas, digamos, de mantenimiento que son innumerables, se disparan y hacen lo que tengan que hacer. Por ejemplo, no sé, a nivel de influencia, ¿qué influencia tienen los taquiones, por ejemplo, en algo tan importante y parece que olvidado por el acelerón tecnológico que vivimos, que nos hemos olvidado de que tenemos una parte espiritual, un desarrollo espiritual. ¿Aquí también tienen que hablar, tienen que oscilar, tienen que vibrar estos taquiones? Pues mira, ahí puedo hablar ya no a nivel teórico, ni a nivel científico, ni a nivel estadístico, sino te voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia personal. Yo llevo tres años, digamos, experimentando esto. Entonces, lo primero que ves es que al despejarte, al quitarte las interferencias, se produce un autoreconocimiento. Entonces ves que todo lo que habías buscado fuera, todo, todo lo que le pedías a los demás, a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, resulta que te das cuenta que es justo lo que te debes. Y cuando te quitan las interferencias, eres capaz de saldar todas tus deudas con el mejor de los ánimos, con la mejor de las disposiciones. Cuando hablas de interferencias, y permíteme que te interrumpa, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza si es una interferencia o no, un diálogo de un padre, una madre o viceversa, cuando el hijo o la hija, pues no se le da bien, o no le apetece que ella tarde estudiar, y le lanza, no sé si es una interferencia o no, repito, tú no serás nada en esta vida si no estudias. Exactamente, es una referencia que ni siquiera es del propio padre, es decir, el propio padre ha sido interferido por esa interferencia de su otro padre, de la sociedad. Es decir, las interferencias son sistemas totalmente inversos, por ejemplo, sobre pedagogía en este caso, es decir, le dicen justo lo contrario de lo que necesita este niño o esa niña que quiere estudiar. Entonces, digamos, partes de las interferencias vienen por nuestro sistema de creencias, que pensamos que es nuestro y está totalmente implantado y reforzado por una sociedad. Eso, digamos, es en el sistema de creencias, pero hay montones de interferencias electromagnéticas de todo tipo. Hay interferencias incluso en nuestro ADN, hay interferencias ambientales. Una de las grandes interferencias son nuestros móviles. En esa cantidad de microondas que recibimos, recibimos un montón de códigos totalmente inquietantes que no nos van a hacer precisamente desarrollar nuestras capacidades. Es decir, estamos interferidos a muchos niveles. Hay niveles muy constatables y además en nuestro sentido común los descubriría y hay otros muchísimo más sutiles y enrevesados que nos llevaría bastante tiempo descubrir. Si la comunicación entre neuronas es eléctrica, y esto se sabe, está demostrado científicamente, todas estas interferencias electromagnéticas, véase ondas Wi-Fi que van por el microondas, ¿esto también nos afecta a descubrir esta verdad por este repetitivo bombardeo de interferencias? Pues sí, sí, sí nos bombardea. Y, por ejemplo, una de las misiones de los taquiones, y yo creo que es impresionante, yo te lo digo por propia experiencia, es cómo protegen de los campos electromagnéticos, digamos, negativos. Es decir, hay unos disquitos pequeños que se meten en el móvil y desde que te fría la oreja el móvil y hablar una hora, y de repente no notas eso. Y dices tú, ¿cómo puede actuar de esa manera tan increíble? Es decir, ¿cómo se ha podido desarrollar esto para que lo neutralice? Bueno, pues sí, ahí, digamos, produce esa protección y esa neutralización de un montón de campos electromagnéticos sutiles que nosotros, por nuestro sentido, no los percibimos, pero eso no quiere decir que no nos dañen. Y, por ejemplo, más cuestiones. Entonces, todo este avance, este descubrimiento, que supongo que cada día hay cosas nuevas, ¿no? ¿Qué ha supuesto para Enrique Moniz? Para mí, pues mira, si te lo tengo que resumir en una sola frase, te digo llegar a esa casa, llegar a ese hogar, llegar a descubrir, como dicen en la India, que el buscador es lo buscado. Que yo soy el amor mismo cuando no tengo miedo. Es decir, una de las cosas que hacen los taciones, bueno, tengo que hablar un poquito sobre los inspiradores, ¿no? Digamos que esto es una tecnología que se llama tacionización, que, digamos, que influye en el óxido de silicio, que es el cuarzo, esa es la fórmula del cuarzo, y entonces es un proceso que dura 15 días, que es, por lo visto, complejísimo, que no tiene nada que ver con nada de la tecnología que conocemos, que los objetos se quedan completamente, se convierten en la antena de taciones. Es decir, atraen taciones y emiten taciones. Bueno, pues esta, digamos, esta tecnología, según mucha gente muy sensible, ha sido inspirada por unos hermanos mayores. Digamos que estos hermanos mayores tienen en su clave evolutiva el ascender, digamos, de rango, si nosotros ascendemos, ¿no? Entonces ellos han inspirado ciertas tecnologías, entre ellas la taciónica, para que el hombre pueda liberarse de esas interferencias, ¿no? Y ellos se refieren a que los taciones lo que hacen con el hombre es liberarle de el miedo, la negatividad y la culpa. Entonces, ya llevando la actitud personal, de repente yo me encuentro con que esa culpa enorme, soy un hombre, me había separado, todos los que nos divorciamos sentimos una culpa enorme, el no sé qué, los hijos, el no sé qué, no lo estoy haciendo bien. Bueno, pues toda esa culpa de repente no se resuelve, se disuelve y deja, en vez de una preocupación, una ocupación. Es decir, actúas. En vez de sentirte culpable y cada vez legitimar más tu culpabilidad, lo que haces es hacer cosas para no sentirte culpable y ese sentimiento de culpa de repente se borra. La negatividad igual. Es decir, esa impronta de pensar lo peor, de repente empiezas a ver que hay muchas más alternativas que lo más negativo. Y luego el miedo. El miedo empiezas a hacer lo que decía Emerson, ¿no? Que decía, haz lo que temas, ¿no? De repente te enfrentas al miedo y ves que lo único que da el miedo es miedo, que en el momento que te enfrentas el miedo se pasa. Entonces, digamos que es una energía que está creada para intervenir en el ser humano a actuar a esos tres niveles. El miedo, la negatividad y la culpa. Entonces, a mí te puedo decir que personalmente me ha cambiado la vida. También tengo que decir que estos tachiones de alta tecnología, también te puedo decir que el ser humano, es decir, el cabello humano, es una antena de tachiones brutal. Las plumas de las aves son antenas de tachiones. Es decir, que no hemos vivido toda esta vida sin tachiones. Nosotros somos antenas de tachiones. Lo que pasa es que el pelo, además de atraer tachiones, atrae muchas más partículas que no son beneficiosas. Y en cambio estas antenas de tachiones solo cogen tachiones y solo emiten tachiones. Es algo que me faltaba por aclarar. Acláranos también como cuando nos decías en la entrevista de que los tachiones viajan hacia atrás en el tiempo. Sí. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. Hay muchos científicos que juegan con el divertimento de mandar WhatsApp de hace dos años a alguien que le habías hecho una picia y le pedías perdón. Es decir, que los tachiones... Otra de las cosas que, por ejemplo, han investigado los rusos es que creen que los tachiones son, digamos, el taxi, son los vehículos de la telepatía. Es decir, el tachión pone el vehículo y tú pones la información con la intención. Y entonces, digamos, los tachiones lo que hacen es hacer ese intercambio impresionante que es la telepatía. Por eso va tan rápido, por eso... Y bueno, pues es impresionante, ¿no? También se dice que es una energía inteligente que va allí donde tiene que ir. Otra de las cosas que hace el tachión es un amplificador de, como llaman los chamanes, del intento, de la intención. Es decir, tú quieres, digamos, ser un pintor que seas capaz de expresar verdades inexpresables y de repente los tachiones van a fortalecer esa intención para que tú plasmes aquello inexpresable. ¿Explicaría, por ejemplo, los tachiones lo que conocemos como la sanación a distancia? Por ejemplo, una persona desde Europa, desde París, por ejemplo, que pueda intercedir e interactuar con otra persona que está, por ejemplo, en Quebec, en Canadá. Precisamente por eso. Es decir, justo lo que estuvieron los rusos fue eso. Es decir, que toda esa comunicación, incluida la sanación, digamos, el vehículo eran los tachiones, ¿no? Y podía moverse a esa velocidad. Es decir, los tachiones, por ejemplo, son ese éter con el que hablaban los científicos el siglo XVIII y el siglo XIX, que luego en el siglo XX les faltó tiempo para cargarse la teoría. Y ahora la física cuántica está empezando a ver que en el éter hay muchísima verdad. Es decir, todo está conectado con todo y ese efecto mariposa, es decir, cualquier cosa que toques va a afectar a otra, ¿no? Es decir, a nivel de cocina, de restauración, sería esa partícula que liga la salsa del cosmos, ¿no? Ese sería el tachión. No sé, me vienen a la cabeza los grandes misterios del universo, ¿no? La falta de tachiones o el exceso de tachiones sobre los fotones de luz, ¿podría dar explicación a lo que llamamos la materia oscura? Pues sí, sí podían dar explicación, pero vamos, digamos, si ya el tachión a nuestro nivel nos supera, imagínate ya a esos niveles de materia oscura. Digamos que como es una energía inteligente, no va a sobrar ni va a faltar. Lo que pasa es que nuestros criterios no están a la altura de la inteligencia de los tachiones. Eso también te lo tengo que decir. Es decir, que muchas veces vamos a ver que eso está mal o está bien o está por encima o está por debajo, pero que es un criterio humano. No tiene nada que ver con la inteligencia, digamos, del logos. Toda esta energía, este cúmulo de energía repartido por la Tierra, por los cuerpos de sus habitantes, los animales, de los árboles, del espacio, del cosmos, ¿se almacena o, como decía Einstein, ni se crea ni se destruye, solo se transforma? Exactamente. Ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo que pasa es que gracias a esta técnica de tachionización podemos crear, digamos, materiales que atraigan tachiones y nada más que tachiones y los emitan. Es decir, podemos, digamos, diseñar objetos muy atractivos para los tachiones. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? Bueno, pues a un nivel de captarlos. Dicen, otros científicos dicen que los tachiones se originan en el Sol. Es decir, el Sol es el que aporta la vida a este planeta, ¿no? Y en este caso sería nuestro Sol y los soles, ¿no? Es decir, digamos, es una energía que envía. Y entonces, digamos, de toda la energía cósmica que nos mandan de biofotones, fotones, no sé qué, rayos gamma, beta, no sé cuánto, no sé qué, es decir, estos objetos tachionizados discriminarían todo y solo se quedarían con el tachión. Entonces, bueno, pues por eso son tan útiles, porque emiten tachiones y esos tachiones lo que van a hacer es actualizar todo nuestro campo energético. Aquello que, pues desde tiempos ancestrales se ha buscado, ¿no? La existencia, la veneración a un dios o varios dioses desde todas las culturas y desde todos los tiempos. Estaríamos hablando que quizás, no sé, pregunto, quizás el tachión y su energía es lo que hace oscilar un árbol, un animal, un planeta, un sistema en frecuencias de amor. Y si estamos hablando de amor, ¿ya estamos más cerca de ese dios? Pues tú lo has dicho. Por eso te he dicho que en la India lo conciben como una cosa sola y llaman Sat, Chit, Ananda. Energía, que para ellos la energía es luz, luz, amor, conciencia. Es decir, eso está en una sola cosa. Lo que pasa es que esa luz no la vemos. No la vemos, persiste, ¿no? Es decir, han cogido, por ejemplo, partículas de materia oscura que la materia oscura en el universo se pensaba que eran las ciudades dormitorio de la materia que ya, digamos, va a descansar y se han dado cuenta que la materia oscura tiene la fuerza de mil soles. Es decir, que aquello es donde está lo más potencial en aquello que se cree que es lo más oscuro. Pues esto es igual, ¿no? Es decir, en esa luz que no se ve es donde está la luz más cegadora que es a la vez luz, amor y conciencia. Recuerdo, por ejemplo, cuando comentabas cosas de Nikola Tesla, ¿no? Este padre de la ciencia moderna, desarrollador de nuevos conceptos y principios científicos que más o menos hacia finales del siglo XIX, Tesla hubo, ahora que hablabas del Sol me has hecho recordar, hubo un, él que era un hombre muy observador y muy sensitivo, que durante un eclipse solar, pues se produjeron unos fenómenos, podríamos decir que antigravitacionales, y que él se puso a investigar. Notó que algo había allá. Y resulta que descubrió un campo de energía que curiosamente patentó con el nombre de energía cósmica y en el cual todo el sistema solar, la galaxia y el universo está sumergido en ella. Estamos hablando de una energía que él, pues de forma experimental, ya impulsaba vehículos a 120 kilómetros por hora, que podríamos tener luz absolutamente gratis, que podríamos, a lo mejor, volver a los orígenes, cuando en aquellos tiempos ancestrales se vivía 800, 900 y 1000 años. Pues sí, yo he pensado bastante sobre eso y he tenido una solución que a lo mejor no es políticamente correcta y que coincide con la de David Wagner, que es el que empieza a desarrollar toda la tecnología de los taquiones. Es decir, si en los años 30 ya, digamos, teníamos las bases para una energía ingente, que se ha llamado energía cósmica o energía radiante, y mediante una tecnología más bien baja, se podía captar y convertirla directamente en energía eléctrica, ¿cómo no ha cambiado la humanidad? ¿Cómo no? ¿Por qué es todo tan injusto? Y entonces, aparte de los grandes poderes, los grandes intereses creados, la geopolítica, etcétera, etcétera, que muchos sabemos, existe que el hombre todavía no tiene la conciencia suficiente para tener una energía gratuita. ¿Por qué? Porque hay montones de recursos en el planeta, que no se explotan porque no hay energía suficiente, porque esa energía vale mucho dinero. Si esa energía fuera totalmente gratuita, esos recursos naturales explotarían sin lugar a dudas. Moveríamos montañas de sitios, secaríamos mares, haríamos las mayores barbaridades, porque nuestra energía sería gratuita e ingente. Entonces, David Wagner es curioso que cuenta lo mismo. Dice, ahora ya no es un problema de energía, no es un problema de energía ingente gratuita para todos y de esas oportunidades, es un problema de, ¿tenemos nuestra conciencia a la altura de esa energía gratuita? Es como si a un niño o niña de cinco años le das las llaves de un Ferrari y dile, conduce, y que haga esta misma pregunta, ¿no? ¿Estoy preparado para conducir un deportivo? Claro, claro. Esto yo sé que molesta a muchos y les desilusiona, pero este señor David Wagner, que nadie más interesado que él en que la sociedad, digamos, evolucione, se hace esa pregunta. ¿Estamos preparados para una energía gratuita? Porque a lo mejor tú sí estás preparado, pero estamos preparados todos. Claro, aquí tendríamos que hacer un análisis DAFO, ¿no? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Como mínimo hay una parte de una industria que sería el garete. Claro, claro, claro. Entonces, tenemos que un poco reflexionar y decir, bueno, esta energía ingente y totalmente gratuita sería para descontaminar todo el planeta o sería para condenarlo temporalmente, porque ya sabes que el planeta, cada vez que lo condenamos, se sacude, y ya se ha sacudido varias veces y nos hace desaparecer. En dos minutos que nos quedan de entrevista, una maravillosa entrevista, la verdad. Aquí tenemos que hacer, ¿verdad?, a nuestro gran amigo Óscar Mateo, un hombre conocido por el pova tibetano, que nos ha entrelazado cuánticamente y ahora estamos realizando esta, como decía, esta maravillosa entrevista y profunda y técnica, pero a la vez muy entendible. Enrique, para acabar, ¿qué portaría o qué puede aportar los taquiones para la evolución de la humanidad? Y después, algo que se preguntarán todos los que nos están escuchando. Bueno, ¿y cómo se hacen los taquiones? El cómo se hacen los taquiones, yo te puedo decir que no te lo puedo contestar, porque es el proceso de taquionización, que es absolutamente secreto. Se patenta por demostrar que con la taquionización, digamos, el cloruro sódico, que es la sal, la sal cristaliza de una manera totalmente diferente a cómo cristaliza la sal normal, y gracias a esa cosa patente, a esa influencia, a ese efecto de la energía taquiónica, se ha podido patentar, pero no cuentan cómo es el proceso de la taquionización. Lo único que te cuentan es que no es de frecuencias electromagnéticas, que no es de geometría sagrada, que no se graba ningún sonido, que no se somete a ningún color. O sea, te dicen lo que no es la taquionización y es una lista interminable, entonces tú piensas, no conozco el procedimiento porque nada de lo que ha utilizado, digamos, la tecnología para grabar un material, se utiliza ahí, ¿no? Eso por una parte. Y luego, ¿cuál sería la influencia de la energía taquiónica en la evolución de nuestra civilización? Pues digamos que es una única explicación para todo. Es decir, al quitarnos las interferencias, de repente recordamos quién somos. Nos recordamos quién somos como individuos, como familia, como comunidad, como energía, como planeta. Reconocemos a nuestra madre, reconocemos a nuestro padre, a nuestro gran padre celestial, a nuestra gran madre terrenal. Y en ese momento, digamos, ya gracias a la escisión, digamos, de lo natural, hemos creado, hemos pagado un precio muy alto, pero hemos ganado un alma individual y consciente. Ahora mismo, con esta evolución que nos producirán los taquiones, podríamos entrar en el anima mundi, en el alma del mundo, en el alma de este planeta, ingresar con un alma individual y consciente. Entonces tendríamos lo mejor de los del mundo. Es decir, nos comportaríamos como un solo organismo y a la vez como unos individuos totalmente, digamos, concretos y singulares. Y una cuestión, y para acabar muy rápidamente, ¿el alma de estar formada por energía taquiónica explicaría por qué hay una raza muy concreta que se mueve por aquí, por allá, por arriba y por abajo, de que quiere usurpar las almas de las personas porque realmente lo que busca es esta energía? Posiblemente. Lo que pasa es que es una energía insobornable, es decir, que no se casa con nadie. Digamos, es más parecida, no es una energía neutra, como pretendemos, es una energía inteligente y que toma partido, digamos, por la evolución, no por la involución. Entonces es muy difícil, es como nuestra conciencia, nuestra conciencia, desde el punto de vista de la mente, es totalmente insobornable. Entonces, esta energía taquiónica no se puede poner al servicio, digamos, de la gente involutivo. Tiene que ser de la gente evolutivo. Es decir, con el taquión han chocado, digamos, con algo que no van a poder, digamos... Usurpar. Y prostituir, pervertir, cambiarle el sentido, no van a poder. El taquión no está hecho para dañar o para frenar la evolución, sino todo lo contrario. Es decir, su naturaleza es Satchitananda, energía, conciencia, amor. Un hombre que ha trabajado 30 años en Radio Televisión Española y que también ha tenido tiempo de compartir, tiempo para investigar, descubrir. Te queremos aquí, próximamente, para hablar de estas y otras cuestiones que tanta luz, y jamás, y mejor dicho, nos aportan. Enrique Moniz, un placer tenerte con nosotros aquí en Sabiens. Un placer, un placer para mí el sentirme tan echado y tan atendido, que, bueno, aquí me tenéis hasta siempre. Y, amigos y amigas, ahora entendemos un poco más por qué hay figuras de santos representados con luz, por qué hay personas que vibran y dan tan buen rollo su vibración, su campo, porque ahora lo sabemos. Vibran en la frecuencia del amor, vibran en frecuencias taquiónicas. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Adiós. Adiós. Dirigit i presentat per Ferran Prat.